Buenos días a todos. Somos el tercer grupo, está formado por Cristina Catalán Pajares, Arturo Roda Romero y Carlos Ruiz Torre. Vamos a defender el proyecto de diseño de una estación compacta para tratamiento de agua potable para su transporte vía marítima en situaciones de emergencia. Vamos a dividir la presentación en diferentes partes. Inicialmente, yo definiré la introducción y los objetivos y los antecedentes para un poco marcar la problemática de la que estamos hablando. Después, realizaremos un estudio comparativo de las diferentes alternativas, atendiendo a las características del agua y de la planta que vamos a diseñar. Después, Cristina analizará la alternativa seleccionada y describirá un poco el proceso. Y finalmente, Arturo realizará un estudio económico y sacará unas conclusiones. Bueno, pues, el agua a lo largo de la historia ha marcado el desarrollo político económico de los países y en ocasiones ese desarrollo se ve ralentizado por la existencia de fenómenos externos, como son los desastres. Vamos a dividir los desastres en dos tipos, naturales, cuando, perdón por la redundancia, interviene la naturaleza, como puede ser un terremoto, una sequía, etcétera, o humanos, cuando es un conflicto bélico, por ejemplo. Entonces, en determinadas situaciones, esos fenómenos causan unos daños tan radicales que la población local no puede solucionarlo, sino que se necesita una asistencia externa. Aquí vemos una afirmación de la ONU que define muy bien la situación de emergencia, por si alguien la quiere leer. Bueno, entonces, ¿cómo relacionamos esas situaciones de emergencia a los riesgos y la vulnerabilidad? Pues, bueno, los peligros son los fenómenos en sí, la vulnerabilidad representa la susceptibilidad de un sistema, a una población, a sufrir un peligro. De ahí se define el riesgo a la situación de emergencia. Como podemos ver, se localiza principalmente en el este y sureste asiático y ligeramente en el sureste africano. Mientras que los conflictos armados se extienden a lo largo de todo el mundo, localizándose también en el Oriente Medio y en el centro de África. Como podemos observar, principalmente son en países menos desarrollados que el nuestro. Nosotros tenemos la capacidad y la resistencia de hacer frente a estos fenómenos, sin embargo, determinados países menos desarrollados necesitan la asistencia externa. Existen muchas técnicas de asistencia, entre ellas destaca la que nosotros vamos a representar, que son tratamientos portátiles que permiten el abastecimiento de agua de forma directa, por lo que estas son las principales características y objetivos que nos buscamos. Queremos que el proceso sea rápido, económico y eficiente, ya que vamos a encontrarnos con un contexto de muchas dificultades. Necesitamos que sea transportable, para eso vamos a usar un contenedor T40 y buscamos que abastezca una población aproximadamente de 5.000 personas. Bueno, antecedentes. En 2010 la ONU declaró que el agua y el saneamiento como un derecho humano, sin embargo, eso contrasta con la realidad que vivimos en el planeta. La mayoría de muertes que existen en el mundo no son por guerras, ni sida, ni nada, sino son enfermedades en las que interviene el agua. Algunas como que se transmiten directamente a través de ella, como puede ser la cólera o el diarrea, y otras en las que existen vectores que permiten la asistencia de determinados insectos o animales que transmiten enfermedad, como puede ser la malaria o el parodismo. De ahí de que hoy en día este tipo de plantas existen con mucha frecuencia a lo largo de todo el mundo. Ahí podemos ver una imagen, por ejemplo, de Haití y un ejemplo de una pasta compacta. La nuestra sería de un tamaño mayor. Entonces, ¿cuáles son las características que buscamos en nuestra planta? Buscamos procesos sencillos que sean versátiles y que tengan accesibilidad a muchos lugares. Buscamos que el mínimo consumo energético de reactivos químicos para que repercutan en un menor coste de metro cúbico. Buscamos garantizar la calidad exigida internacionalmente en el tratamiento y que tengan procesos de alto rendimiento. Este sería un ejemplo del contenedor que vamos a usar, un TIR40. Tiene dos puertas frontales y dos puertas laterales para favorecer el acceso y la accesibilidad, etc. Por decir, tiene 12 metros de largo aproximadamente y 2,4 metros de ancho y largo, por lo que es una limitación que hemos tenido en cuenta. Bueno, este es el punto fuerte de lo que nos ha limitado también el diseño del proceso. Aparte de la calidad y cantidad, hay otros dos factores a tener en cuenta que son el tiempo, que en ser situaciones de emergencia necesitamos una actividad de tiempo muy pequeña para acceder a dar agua a todo el mundo en el menor tiempo posible. Y bueno, metiéndonos más en la calidad, hay tres factores importantes, son sabor, turbidez y coliforme. El sabor en sí no es una característica del agua, pero hasta darse situaciones de emergencia, es importante que tenga buenas características organolécticas, porque en caso contrario, la población puede preferir aguas que sí tengan esas características organolécticas, pero que no cumplan con los requisitos físico-químicos. Por lo que entonces es una manera de garantizar que la población acepta el agua que hemos tratado. La turbidez es otro factor importante que hemos tenido en cuenta, ya que en la etapa final que después explicaremos, hacemos una poscloración. Esa poscloración solo es posible si hay una turbidez menor a 5 NTU. Entonces vamos a tener que, es uno de los parámetros que más vamos a tener en cuenta para poder desinfectar el agua. Y por último, los coliformes. Por directiva internacional no puede haber coliformes ni patógenos en 100 mililitros. Entonces también va a ser otro de los objetivos principales. En cuanto a la cantidad del agua, también por normativa internacional, el proyecto FERA determina que cuando hay una situación de emergencia, inicialmente existe una dotación mínima de 15 litros por habitante de día. Sin embargo, nuestras plantas están diseñadas para cuando la situación se normaliza. Entonces aumenta la dotación ascendiendo a 100 litros por habitante de día. Ese será el dato de cálculo, la base de diseño que utilizaremos para nuestros caudales. Entonces, en función de esto, existen muchos tratamientos que se usan en este tipo de situaciones y se resumen principalmente en tres objetivos. Eliminación de organismos patógenos, el primero de ellos. Para ellos existen dos métodos, el de desinfección física y el de desinfección química. La desinfección física sería aquella en la que utilizamos elementos naturales como la luz ultravioleta o calor y no intervienen reactivos químicos. Estos no tienen la eficiencia que tienen, por el contrario, la desinfección química, que tiene la característica de usar reactivos, que tiene un gran carácter oxidante y desinfectar el agua. Después de eliminación de contaminantes químicos, nuestra planta va a estar limitada en este aspecto porque no vamos a tener la tecnología disponible para eliminar tantas sustancias químicas, por lo que se opta por sustituir ese agua de otras características que tengan mejores cualidades. Y por último está la eliminación de turbidez. Aquí existen multitud de técnicas, entre las que destacamos la filtración y la sedimentación. Entonces, realizamos un estudio comparativo atendiendo a la eficacia del tratamiento, al coste que supondría la misma, la dificultad de su implantación en situaciones de emergencia y aquí un resumen global de su utilidad en situaciones. A partir de ahí pudimos discriminar los que no considerábamos oportunos y los que mejor reunían las cualidades que buscamos. Y a partir de ahí seleccionamos el proceso que ahora a continuación explicará Cristina. Yo ahora voy a explicar los procesos que hemos seleccionado con los sistemas que vamos a emplear para la construcción de la planta. En primer lugar, definir el diagrama del proceso que vamos a seguir con una predesinfección inicial, una coagulación-floculación para una posterior decantación, para ayudar a esa decantación, dos filtraciones, una en sílex y otra en carbón activo, una ultrafiltración que únicamente se utilizará en situaciones específicas y una desinfección final para conseguir finalmente el agua potable. Ahora vamos a describir cada uno de los tratamientos que hemos elegido. En primer lugar, se ha optado por un pretratamiento físico, un desbaste con un filtro de alcachofa que se colocará al inicio de la tubería de succión para evitar que entren grandes sólidos a la planta y puedan dañar los equipos. En segundo lugar, se ha utilizado una precloración para evitar el crecimiento de microorganismos y de algas dentro de la planta y como compuesto se ha utilizado el hipoclorito de calcio. Respecto a la coagulación-floculación, es un sistema que ayuda en la clarificación del agua y como coagulante se ha utilizado sulfato aluminio y como floculante almidón de patata. La coagulación desestabiliza los coloides y la floculación forma flóculos que son partículas de mayor tamaño que ayudan en su sedimentación. La sedimentación separa la materia suspendida y los flóculos anteriormente generados por procesos gravitatorios. Y hay que destacar que para una óptima clarificación hay que tener muy en cuenta cada uno de los aspectos que se van a encontrar en las distintas condiciones de trabajo. Respecto a la filtración, el principal objetivo es mejorar la turbidez para conseguir una posterior desinfección correcta, además de mejorar las características fisico-químicas. En nuestro caso, como ya se ha comentado, utilizamos un filtro Silex Antracita que hace una separación mecánica a través de un lecho multicapa y un filtro de carbón activo que utiliza el proceso de absorción con una tracción electroquímica sobre la superficie. La ultrafiltración es una separación física a través de procesos de membrana que da agua de muy buena calidad, reteniendo la totalidad de los microorganismos. Presenta varias desventajas, como la necesidad de una alta presión para poder trabajar sobre equipos frágiles y que tienen una gran tendencia al ensuciamiento. Por lo que, en este caso, solo se va a utilizar para momentos muy particulares y de manera temporal para tratar aguas que sean de muy mala calidad. Y, finalmente, una poscloración para garantizar la desinfección y evitar la transmisión de enfermedades. Y también se va a utilizar hipoclorito de calcio. Respecto al diseño, primero explicar la dotación, aunque ya la ha comentado más o menos Carlos. El diseño se ha realizado para una aproximación de abastecer a 5.000 personas con 100 litros por persona y día. Cabe destacar que, según el proyecto Esfera, con los 15 litros por habitante y día que da en situaciones de extrema emergencia, utilizando nuestra planta, sería capaz de abastecer a 33.000 personas. Y también destacar que la planta únicamente va a trabajar 16 horas al día en dos turnos de mañana y tarde. Respecto al diseño del sedimentador, se ha elegido un sedimentador lamelar, ya que estos equipos son capaces de aumentar la superficie de filtración gracias a las lamelas. En este caso, se llega a 16 metros cuadrados de superficie de filtración por cada metro cúbico de equipo. El coagulador floculador va a ser de tipo laberinto, ya que estos sistemas permiten, de una manera muy compacta y ocupando muy poco espacio, garantizar tanto los tiempos de retención como las necesidades de mezcla que necesitan estos dos procesos. Y, en este caso, va a ir colocado sobre la pared del sedimentador. En el filtro de sedia de exantracita se han colocado dos unidades, cada una representando dos líneas, cada una tratando la mitad del caudal de forma paralela. Se han colocado las dos líneas para el caso de que un filtro falle o esté durante el proceso de lavado, pueda continuar el funcionamiento de la planta. Aquí se observan algunas de las características del equipo y destacar que este sistema trabaja con una presión de tres bares. Y para el filtro de carbono activo, igual, se utilizan dos unidades. Estas son las características del equipo y destacar que, en este caso, necesita cinco bares. La ultrafiltración únicamente se va a tratar, en los procesos en los que sea necesario, el 60% del caudal, mezclándose posteriormente con el otro 40% que hubo tratamiento final, es el carbón activo, para conseguir una pequeña remineralización. Estas son las características del equipo de ultrafiltración. Y cabe destacar la capacidad que tiene de tratar agua de muy mala calidad, viendo los diferentes parámetros que es capaz de admitir. Respecto a los equipos auxiliares, destacar que no participan directamente del proceso de tratamiento del agua, pero sí son totalmente necesarios para el funcionamiento de la planta. Hay que destacar, como equipos de bombeo, la motobomba, que es el sistema encargado de conducir el agua desde la fuente de extracción hasta la planta. Y tiene que ser un equipo móvil, que sea capaz de transportarse y colocarse cercano a la zona de captación. Y el de los equipos de bombeo a presión, que son los que dan la presión necesaria para poder utilizar los equipos de filtro de sílex, filtro de carbón activo y ultrafiltración. Este último equipo se ha calculado que se necesitará un motor de unos 9 kW. Respecto al grupo electrógeno, el principal objetivo de este equipo es dotar de electricidad de manera autónoma a la planta. Se ha calculado su potencia aparente en 74,085 kW aparentes, sumando todas las potencias de los distintos equipos que se van a utilizar. Y, finalmente, se ha elegido un equipo de 75 kW aparentes. Y respecto a las conducciones de bombeo, es decir, que se han utilizado dos tipos de conducciones, una rígida y otra semirrígida. La rígida sería únicamente para la zona de succión, que va desde la zona de captación hasta la motobomba. Y la semirrígida se colocaría desde la montobomba hasta la planta. Las dos son de PVC, ya que es un material con bajo peso, flexible y poco deformable. Y hay que destacar que se ha utilizado la conducción semirrígida porque tiene muy buen almacenamiento por el poco espacio que ocupa. Y ahora va a seguir Arturo con la dosificación de almacenamiento de reactivos. Bien, antes de empezar con los reactivos, debemos decir que se han seleccionado estos reactivos por tres condiciones. La primera, que se encuentren en forma sólida para así reducir en primer lugar el volumen y, en segundo, para permitir su transporte de forma legal. En segundo lugar, que sean rentables. Y, en tercer lugar, que sean eficaces. Estos reactivos son el sulfato de aluminio, el almidón de patata, el hidróxido cálcico y el hipoclorito cálcico. Debemos resaltar, principalmente, el hipoclorito en el caso de la poscloración que se suministre en una concentración un poco mayor. Este supuesto lo hemos hecho para hacer un agua que se encuentra en muy mala calidad hasta el proceso de ultrafiltración. Esto es necesario para que así el agua se encuentre en unas condiciones ideales para mantener la calidad a la población abastecida. Estos reactivos se administrarán en el plazo de durante un mes con una dosis necesaria que aparece en la columna central, siendo necesaria durante dicho mes una cantidad que aparece en la tercera columna. Pues bien, debemos volver atrás para ver todos los equipos y el contenedor que en el hacemos el transporte. ¿Se cumplen las limitaciones que en un principio se exigían? Pues sí, se cumplen todas. La altura. El equipo de ultrafiltración es el equipo más alto, pues no alcanza esa altura. Ni alcanzamos ni siquiera tampoco la mitad del peso máximo exigido. Y, por último, la superficie. Todo el peso total, se puede ver que más del 70% lo abarcan los equipos principales. Y, respecto a la superficie, hemos distribuido cada uno de los equipos con el funcionamiento de izquierda a derecha de todo el tratamiento de la planta, habiendo suficiente espacio para colocar el resto de productos o equipos que en el mismo no están descritos, permitiendo el transporte de todo el equipo para la zona donde tiene que tratarse el agua y permitiendo así también el transporte. Respecto al estudio económico, lo hemos enfocado en dos apartados. En primero, el coste de construcción. Nos supone un total de más de 90.000 euros, dirigidos principalmente a los costes principales, que son más del 70%. Si dividimos los costes principales por los equipos, vemos como los equipos de filtración y ultrafiltración son los más caros, quedando relegados a un tercer lugar los equipos de decantación, coagulación y floculación. Si vemos los costes de explotación y mantenimiento, los dividiremos en dos grupos, los costes fijos y los variables. Los costes fijos se subdividen en cuatro apartados, personal, establecimiento, mantenimiento y varios. El personal abarca un coste medio, puesto que se va a contratar a un grupo reducido de personas, ya que, en caso de emergencia, no van a estar dedicados completamente al mantenimiento y explotación de la planta. Como variable está el combustible reactivo y transporte marítimo, con lo cual vemos que aquí el factor energético es importante, sobre todo en el transporte marítimo, que hemos hecho un supuesto desde cualquier puerto de España hacia Haití. Viendo todo esto, supone que los costes variables son el 63%. Subdivididos cada uno de los costes, vemos cómo están repartidos más del 50% los gastos de energía. Esto nos supone que el agua, para un caso de emergencia, resulta sumamente barata, que pensábamos en un principio que iba a ser cara, nos sale a 1,80 euros metro cúbico, considerando todo el proceso de tratamiento de agua, desde bombeo hasta ultrafiltración, y considerando también el transporte que hemos hecho desde España a Haití. Todo ello en el plazo de un mes. Como conclusiones, debemos considerar lo siguiente. En primer lugar, que nuestra planta está dentro de los márgenes de mercado, pudiendo competir con otros equipos que, en caso de emergencia, se encuentren. El precio no es excesivo de producción del agua, pudiendo competir con otros. Se cumplen todas las limitaciones exigidas para instalar la planta dentro del contenedor TIR, y, por último, es adaptable a cualquier agua a tratar, desde agua en condiciones medias a agua muy mala. Bueno, pues, enhorabuena también por el trabajo. Además, el tema, pues, se sale un poco de los proyectos habituales, con lo cual también daros la enhorabuena por haber elegido algo también un poco diferente a lo que es habitual. Sin más, paso la palabra a los tutores para que os hagan las preguntas. Bueno, pues, igual me adhiero a Carmen. Creo que hemos pasado de dos proyectos así más grandes, más importantes, a lo económico, son miles de metros cúbicos por segundo, a un proyecto muy importante y creo que enhorabuena por haberlo elegido. Y me parece, pues, muy, muy adecuado, ¿no? Simplemente, pues, tendría una pequeña reflexión que cuando hablabais del precio de mercado, etc., pues, estábamos ante una emergencia, ayuda humanitaria. Entonces, pues, bueno, quizás lo del mercado y el precio del metro cúbico, pues, es para otras cosas, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es atenderlo como se pueda y el precio que pueda, ¿no? Y, en todo caso, también, incluso los costes de personal, etc., pues, en muchos casos serán voluntarios, ONGs, etc., ¿no? Entonces, probablemente esos costes fuesen hasta más reducidos, ¿no? Y simplemente os diría que, por ejemplo, veis la posibilidad de, no sé, de que Cruz Roja os comprase la planta. ¿Se la vendemos o...? En realidad, las plantas que usa Cruz Roja son mucho más pequeñas, entonces, podría ser atractivo para ello, porque trata mucho más caudal y asista a muchas más personas, entonces, sí, puede ser. Y respecto a lo del precio del metro cúbico, decir que hemos hecho como para ver que realmente se puede utilizar la planta. ¿Sabes? Que no es algo que sea solo en teoría, que no sea algo lógico, sí. Dentro de lo que puede costar no es algo excesivo. No, no sé, por otra cosa. Pues, yo me uno. Muchas gracias por el proyecto. Es muy interesante ese tipo de plantas. Cada vez hay más empresas que se dedican a este mercado. Igual no con fines tan humanitarios. Pero sí que es cierto que ya los considero súper importantes. Que algunos organismos tengan la capacidad de reaccionar ante emergencias con ese tipo de plantas puede ayudar muchísimo a la población que tenga ese problema en ese momento. Yo solo tenía un par de cuestiones técnicas, un poco porque entiendo que es muy complicado hacer encaje de bolillos en un contenedor y meter ahí todos los equipos. Pero no me ha quedado claro la ultrafiltración, por ejemplo, qué tipo de membrana es. Es una membrana plana, es capilar, es tubo presurizado. Es un equipo compacto, que lleva membranas, creo que eran orgánicas, de tipo… Es un equipo que viene compacto, no es poner los bastidores por membrana, es un equipo que directamente… Ok, ok. Y luego, para ese lavado de ultrafiltración y los filtros, habéis previsto más o menos, aunque no esté representado en el esquema y demás, pero habéis medio pensado cómo lo haríais? El lavado de filtros, el lavado de ultrafiltración… Sí, supusimos como del aguaproducto, que usábamos un 10% aproximadamente. Vale, y yo entiendo que los equipos auxiliares no sean muy grandes y que abrían en el contenedor. Pues nada, enhorabuena otra vez y muchas gracias. Gracias. Bueno, pues yo recalcarlo más todavía, la enhorabuena, porque sé que al final estáis muy cansados y demás, y bueno, pues ha sido por parte de los tres, que a través de correos electrónicos no hemos estado hablando estas últimas semanas. Yo contaros un poco por qué propuse, perdón, mejor dicho, este tema para poderlo hacer como proyecto fin de máster, porque a finales de los años 90, parece que fue en Nicaragua, parece que fueron inundaciones o algo así, la cooperación española, a través de la Junta de Extremadura y demás, mandó una serie de técnicos, entre los cuales tuve la fortuna de poder estar, a intentar ayudar en la zona, en la recuperación y en el mantenimiento de los servicios que se pudiera. En aquella época, lo que nos llevamos, o lo que nos pudimos llevar, fueron mera equipos compactos de filtración de piscinas, o sea, un filtro de arena, que en algunos casos cambiamos algo de arena, lecho de arena, quitamos algo de arena silicia y pusimos algo de carbón activo y una bomba con un prefiltro de plástico, de los que se utilizan en las piscinas, que tiene un tamaño de paso de 4 o 5 milímetros. Y con eso, bueno, pues tuvimos un montón de problemas. Afortunadamente, a principios de los años 2000, 2003, 2004, algunas empresas como Ideco, Filtramasa, Dinotec, Ditra, empezaron a hacer este tipo de plantas compactas, no tan completas como la que habéis hecho. Muy pocas plantas compactas ahora mismo en el mercado tienen una decantación y tienen un módulo de ultrafiltración o microfiltración, pueden tener alguno de anillas y demás, con lo cual, muchas felicidades, porque yo creo que está muy bien hecho. Y bueno, como soy el tutor y lo propuse, yo la pregunta es muy sencilla, ¿por qué lo elegiste? El problema fue buscar todos los tipos de modelos y ver cuál era el más adaptable. Estuvimos tanto con usted como con los profesores de agua y cooperación para ver cuál era el procedimiento de agua más idóneo, sobre todo para el problema de meter todo el equipo dentro del contenedor, porque el problema hay más que nada… Nosotros no veíamos ningún problema con el peso, nosotros veíamos más que nada problema con el espacio. Y ahí, entre unos y otros, vimos que al final el equipo más propicio era este. Para empezar, mi más cordial enhorabuena, me ha parecido un tema muy interesante, muy bonito y lo habéis hecho muy bien. Yo solamente, más que una duda, una reflexión. Decís que lo lleváis a IT. Sí, por poner un ejemplito, eh, y que lo lleváis en barco, pero lo sueltas en el barco y el agua habrá que buscarla más adentro, que el equipo tendrá que ir más hacia el interior, lógicamente, no va a estar solamente en la costa. Una pregunta… Sí, espere… Perdón, un saludo. Una pregunta de un ignorante. ¿Un helicóptero puede arrastrar ese peso? No. Tiene que ser un avión preparado del tipo, a lo mejor, el Hércule. No, le digo para transportarlo dentro de la isla. Ah, dentro de la isla. Sí, sí, un camión puede adoptar el contenedor y lo puede transportar. No podrías reducir el peso para, por eso, que tengas que llevar vía aérea, etcétera, etcétera. No. Reducir el peso no metiendo filtros de arena, porque, con los datos que habéis dado, solamente la arena, si no me he equivocado, estamos hablando de 3.000 kilos, 4.000. Es decir, por encima del 10% del peso total, un 15% es arena. Si se metiera otro sistema de ventilación, ojo, se ahorraba bastante el peso y se daba mucha más utilidad a la planta. No lo consideramos porque en la normativa TIR que vimos de estos contenedores, decían que se podía transportar vía aérea con aviones especiales. Entonces, despreciamos esa consideración. Muy bien. Oye, muchas gracias. Gracias. Y enhorabuena otra vez. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.